muy buenos días tarde o noche dependiendo en qué horario vayan a ver este vídeo así que si ustedes quieren cómo saber a registrarse en este servidor avanzado aquí tienen otra oportunidad para que ustedes puedan registrarse que tienen que hacer miren aquí dice que del 31 de enero hoy estamos 31 hasta el 2 de febrero pueden entrar a registro para así poder jugar en el servidor avanzado pero si ustedes no saben cómo pues yo le explico mire primero van a tener que ir aquí donde dice login facebook una vez que le den aquí al login facebook la página te va a dirigir a tu facebook obviamente una vez que ya ustedes estén aquí miren aquí le va a continuar como henky así tengo yo en youtube en que el bernard el receta de que es mi nombre no es un apodo como muchos piensan que es un apodo es mi nombre real así que mira aquí me dice fue un nombre esto y esto aquí vamos a poner el nombre de nosotros déjame poner el nombre de nosotros preferencia y aquí introduje todo de mí ahora vamos a dar en lo que es a iniciar a ver para registrarnos y aquí se mire que ya hemos sido registrados ves entonces aquí aparece mire como parece así que no funciona pero si pero ya ya ustedes están registrados así me pasaba a mí así me pasó a mí en principio y yo volví e hice lo mismo ya verán ffvans ustedes van entran de nuevo porque cuando la página se como que se sobrecarga de gente de personas le pasa el terror miren miren ahora aquí ya estoy registrado ves ves que ahora sí estoy registrado mira aquí también me ponen a descargar esto miren me ponen a descargar no sé si si ustedes si se registran y lo descargan no sé si pueden jugar de una vez no sé ustedes me avisan porque ya yo ya yo descargue esto ya yo tengo ya yo puedo entrar yo tengo acceso miren a ver si ustedes pueden entrar de una vez porque o si a creo o entonces creo si ustedes lo descargan creo vamos a poner así entonces el 2 de febrero a ustedes le pueden dar lo que es el pase le liberan la cuenta para que ustedes puedan entrar al servidor o es así creo que si no entran ahora sí si el servidor dice que estará listo pronto pueden iniciar e ir el entonces el 2 de febrero a las 2 de la mañana entonces creo que se lo registra no a las 3 de la mañana porque una hora de una hora de más y a las 3 de la mañana no era dono y así ustedes pueden ver si se lo liberaron para que ustedes puedan jugar así con nosotros así que pase un buen día tarde o noche y no te olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo así que nos vemos pronto chicos